Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí espero a que se conecten, punto número uno, y punto número dos, a que me digan si se está escuchando, ya saben, manita arriba para que yo sepa, si ya me están escuchando, entonces los saludo a todos, muy buenas tardes, vamos a comenzar, y tengo varias cositas que quisiera yo hablar con ustedes, primero quiero ver que se conecten, me estoy esperando a precisamente eso, sí, ya veo que se están conectando, y como tengo un delay como de un minuto, me espero a las manitas para saber si me escuchan, sí, sí me escuchan, listo, es que hay que esperarse, porque hay un retraso, más o menos, en la transmisión de promedio un minuto, y el día de hoy quisiera tocar algunos temas que me parecen importantes, no tanto que sea la nota, valga la redundancia, una nota noticiosa, pero que tiene que ver con los trabajadores, con la clase trabajadora, y es finalmente este doble rasero que existe en la impartición de justicia en este país, yo creo que hay que dejar eso y tener eso muy en claro, que la impartición de justicia en este país tiene un doble rasero, depende de quien seas, a qué grupo económico pertenezcas, la justicia te llegará de una u otra forma, pero de manera diferente, y a qué voy, finalmente el caso que saca, curiosamente, únicamente la nota la cubrió el periódico Reforma, sobre la sentencia que dicta un juez a nueve meses de cárcel a un piloto de Aeroméxico por atentar en contra de libre tránsito, de afectar a miles de pasajeros, de afectar incluso a sus compañeros, etcétera, etcétera, y todos los bemoles que podemos encontrar en este asunto. Lo que yo quería, ya se prendió bien, es que está, ahí está, ando peleando también con la lámpara, entonces el punto que quería yo tratar, precisamente ese, y esto no está jalando, le voy a conectar aquí, vamos a ver, entonces ya estamos, ¿verdad?, para entrar de lleno a la materia, y pues bueno, es el tema, bueno, son varios temas los que traigo, pero todos van, ya saben, ¿no?, no hay nada aislado, yo quiero que en eso se den cuenta, que en este tema de la industria aeronáutica, incluso en la política, la política del país, la política internacional, todo está engranado, todo tiene una concatenación, todo está enganchado, y todo tiene que ver, entonces, en el caso del piloto de Aeroméxico, que el juez le dicte esta sentencia de nueve meses de cárcel, me surgen a mí las preguntas, y bueno, en este caso, la justicia ha sido pronta y expedita, porque esto sucede en dos mil diecisiete, este paro sucede en dos mil diecisiete, se van a juicio, etcétera, etcétera, estamos hablando de siete, dieciocho, diecinueve, veinte, y para el veintiuno, ya hay una sentencia, en contra del trabajador, ahora, tenemos casos, como es el de AeroCalifornia, que lleva muchísimos años, esa huelga sigue vigente, y no hay ninguna sentencia favorable para ningún lado, tenemos el caso también de Aviaxa, tenemos el caso también de Aerolíneas Aztecas, tenemos el caso de Mexicana de Aviación, y ahora, el nuevo caso, lo más reciente es Interjet, Interjet, que los dueños, porque aquí fueron los dueños, los responsables de la empresa, quienes deciden de manera unilateral, sin consultarle a sus trabajadores, que van a parar operaciones, deciden de manera unilateral parar operaciones, ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el castigo? ¿Qué es lo que la autoridad está haciendo en contra de estos empresarios, que dejaron a miles de trabajadores sin su fuente de empleo, a miles de usuarios sin sus vuelos, sin sus, pues sí, sin sus contratos, porque finalmente un boleto a avión es un contrato de transporte, ¿Qué están haciendo? Absolutamente nada, tú como en este país, el mensaje que quiero que quede claro, es que en este país, si tú eres un empresario que defrauda, si tú eres un empresario que se lleva al baile a tus empleados, a tus usuarios, a todo mundo, al gobierno, al propio gobierno, vía el SAT, vía ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, vía de cualquiera de ellos, el mensaje es clarísimo, no te va a pasar nada, ah, pero no seas un trabajador, que haga un paro, realice un paro para la defensa de sus condiciones laborales, porque ojo, inmediatamente la justicia de este país lo sentencia a nueve meses de cárcel, en este país están las instituciones que imparten justicia, en este país las instituciones que deben de impartir justicia, están finalmente castigando al trabajador que defiende sus derechos laborales, y está apapachando a los empresarios que al final defraudan a medio mundo. Creo que es un mensaje, desde mi óptica, es un mensaje muy poderoso que no debería de ocurrir así, no debería de suceder, no debería de haber este problema, pero finalmente esto es lo lamentable y lo triste, este mensaje que dejan las instituciones que deben de otorgar justicia, que tú estás desamparado, o sea, si tú eres donaria, si tú eres un ciudadano de a pie, si tú no tienes apellidos rimbombantes o algo que te respalde, simplemente para ti no hay justicia, ah, pero si eres de los del Valle de Grupo Fulano de Tal, y eres amigo de los Miguel Alemán y Gua Gua Gua, a ti toda la gracia, no importa que hayas defraudado a tus usuarios, no importa que hayas dejado durante todo este tiempo, desde el 18 de diciembre hasta la fecha, miles y miles y miles y miles de vuelos tirados, sin efectuar, y a ti no te pase absolutamente nada, que fue lo mismo que pasó con Gastón, pero en este caso el gobierno fue quien nos bajó de vuelo, aquí es diferente, aquí son los propios dueños de la empresa, quienes deciden parar operaciones, como lo he dicho, de manera unilateral, y esto va de la mano con lo siguiente, se me fue una nota que sacó hace una semana Darío Celis, y me parece importante retomarla porque dice, los nuevos outsourceros, el ganador será el sindicalismo corrupto, que representan Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, y Francisco Hernández Juárez, esencialmente, y es en las últimas tres semanas, el gobierno de la 4T mantuvo bajo siete llaves, el texto final de las modificaciones, a la iniciativa del presidente, sobre la ley de la subcontratación, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, no la compartía con ningún otro secretario, tampoco con sus diputados, y mucho menos con organismos del sector privado. Hasta ayer circuló que un grupito de diputados, un dictamen que puede ser el definitivo muy cercano al que se votará en el pleno durante la segunda quincena de abril por los legisladores. Aunque se derogan los artículos tales de la ley, permanece el término subcontratación, y plantea que entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí lo que más a mí me llama la atención, finalmente, de toda esta nota, es lo siguiente. Dice, los grandes ganones son, dice, los dos grandes ganones, son el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque con la onerosa carga fiscal que implicará para la empresa, las finanzas públicas se verán beneficiadas. Pero sobre todo los ganadores serán el sindicalismo corrupto que representa Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores y Hernández Juárez, esencialmente, no que sean los únicos, digo, hay más. Y es que lo que va a suceder es que se tirarán a matar a través de los respectivos sindicatos de los que son dueños para contratar a los nuevos empleados de las mineras y maquiladoras que quieran representar. Vamos a tener líderes sindicales más ricos, trabajadores más pobres, empresas exprimidas, y una espada de damocles sobre los emprendedores y hombres de negocios. Aquí, obviamente, es la visión de Darío Celis, a la cual yo quiero matizar de la siguiente forma. En efecto, esto prueba como lo está haciendo al día de hoy la empresa Aeroméxico, que está contratando, está subcontratando servicios, en lugar de utilizar lo que tiene, que es System, fuera del país, de fuera de la Ciudad de México, está subcontratando, está utilizando outsourcing para que le den servicios. Y sí, vamos a tener líderes sindicales más ricos, trabajadores más pobres, sí, pero empresas exprimidas. ¿De dónde? A ver, si los trabajadores les están pagando tres cacahuates, ¿de dónde están exprimiendo a las empresas? Yo quiero saber. Y es evidente que tiene una visión Darío Celis, totalmente empresarial. Entonces, él ve a los sindicatos como un cáncer. Y no, señores, los sindicatos no son un cáncer. Lamentablemente, los sindicatos en México, en la actualidad, están totalmente desvirtuados de lo que realmente es el sindicalismo, que es la real defensa de los derechos de los trabajadores. Ese es el gran meollo de este asunto. Eso es lo que está como fuera de todo orden, que ya no existen sindicatos que realmente están defendiendo todos y cada uno de los derechos de los trabajadores, sino más bien tenemos grupos de poder enquistados dentro del sindicato que manejan a los trabajadores a su gusto y placer, a los cuales no les dan absolutamente nada de beneficios. Al contrario, cada vez se pauperizan más y no nada más en la industria aeronáutica, sino en el resto de las empresas del país. Cada vez más se va pauperizando a los trabajadores. Y yo creo que esto es bien importante. El tratar de rescatar el que tratar de volver a tener un sindicalismo sano que vea por todos y cada uno de sus trabajadores. Digo, yo lamentablemente lo he intentado. He intentado estar en NASA de México como representante sindical. Me lancé el año pasado a prensa y bueno, ya saben cuál es la historia. No quedé. Pero el día de ayer lamentablemente fallece el licenciado Barba quien fuera abogado del sindicato de telefonistas y en su vez asesor legal de la UNT. Gracias a él es que conseguimos un amparo que permitió mantener nuestro contrato colectivo de trabajo intacto sin que nos lo recortaran en un 60% que esa era la pretensión de Gastón Azcárraga gracias al amparo del licenciado Barba es que pudimos mantener el contrato intacto hasta que nos bajaron de vuelo. Y bueno, ya después muchos años después en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da la razón a los sobrecargos. Para ya concluir quiero decir lo siguiente. Me metí yo ayer a la página de ASA y bueno la página de ASA sigue igual que hace dos años. Lo último que hay son algunas notas con respecto al 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y parale porque ni siquiera el pésame al licenciado Barba está publicado en la página oficial de ASA México. yo me encontré una publicación de Ricardo del Valle pero en su Twitter personal no vi nada en la página de ASA que tienen en Facebook y bueno obviamente en la página oficial no hay absolutamente pero eso sí en esa página dice ASA que se ha gastado una millonada más menos creo que dos millones de pesos a grandes rasgos en una reestructura en una reforma una página que no funciona que no tiene información y que sigue siendo secretario de trabajo Cristian Pineda que sigue siendo secretaria tesorera Ivón Jurado quien ahora es secretaria de prensa y quien dijo en sus promesas de campaña que iba a sacar un video semanal que iba a sacar una revista con el corazón en las salas o las alas en el corazón o algo así un título todo cursi el punto es ese no hay trabajo en mi sindicato ya saben que no hay trabajo en ASA de México pero sí cobran divinamente y ya quiero comentarles que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se preocuparon por el se llama centro de carga yo le digo el culito de mi teléfono muchísimas gracias quiero mandar un saludo muy especial a Daniel Bariler muchísimas gracias se lo agradezco muchísimo y se los agradezco a todos y cada uno de ustedes el pues el que me hayan apoyado en decirme no un teléfono y la manga del muerto no de verdad mi teléfono si funciona si sirve para hacer transmisiones lo malo es que el centro de carga se tronó no funciona ya me dijeron que lo limpie ya lo limpie pero no furula y hoy me cargué el centro de carga y el cargador si el cargador terminó así todo destripado porque como lo estaba metiendo a presión para que hiciera contacto y no se me descargar el teléfono cuando trato de conectarlo y otra vez hacer presión mi cargador hizo así y se murió lo bueno es que tengo otro cargador que puedo usar de repuesto pero dije no ya no quiero usar el otro cargador porque me lo voy me lo voy a chutar igual que este cargador metiéndolo a presión para que hiciera este como se llama para que hiciera contacto y se pudiera cargar el teléfono el teléfono está bien muchísimas gracias yo puedo seguir trabajando con él todavía hasta que pueda yo cambiarlo que ya me di cuenta que no 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 es en este agosto es hasta el próximo agosto del próximo año y es que por la pandemia pues aún no se le van las fechas yo vi agosto y dije pues es agosto sí pero el 2022 pequeño detalle ¿verdad? para que te salga gratis el equipo que es lo que estoy esperando pero esto funciona bastante bastante bien entonces para cerrar el día de hoy recapitulemos rapidísimamente el mensaje que quería yo dejarles era el siguiente era que hay un doble rasero por parte de las instituciones de justicia de este país que miden con una vara al trabajador al ciudadano de pie y con otra muy distinta al empresario al hombre de poder al que tiene contactos y el otro tema que va de la mano es precisamente este enriquecimiento del cual se están están gozando los líderes sindicales y que esta ley de outsourcing lo que yo he visto finalmente son todo mundo se lava la cara y es legalizar lo que no deberían de legalizar yo estoy en contra del outsourcing yo estoy en contra y deberían de prohibirlo y si quieren contratar que paguen con todo lo que tienen que pagar que contraten con todas las de la ley pero sale más fácil legalizarlo que prohibirlo sale más fácil y es mucho más económico y te metes en menos broncas a legalizar el outsourcing que en prohibir y verificar que las empresas contraten de manera adecuada que cumplan con la ley federal del trabajo que cumplan con todos los requisitos que marca la ley es un juego de taparle el ojo al macho al final de esta historia entonces vamos a ver que sucede en estos próximos días les aviso el teléfono mañana se va en la mañana a reparación ya pregunté tardan un día en que me lo arreglen me lo entregan al o sea lo meto mañana pasado mañana creo que para el sábado ya está pero sábado y domingo yo voy a estar no ocupada sino lo que le sigue ocupadísima porque tengo grabación si otra grabación hay uno es una cajita de monerías entonces uno de mis trabajos es maquillar un grupo de danza folclórica entonces pues sábado y domingo me voy a dedicar a maquillar gente entonces no voy a estar presente voy a tratar de si hay información subirla alimentar la página pero no voy a poder hacer videos en vivo porque voy a estar dedicada en cuerpo y alma al maquillaje eso sí la columna del domingo si se sube tempranito yo creo que la voy a subir más temprano porque tengo estoy citada muy temprano para los maquillajes el domingo pero la subo muy temprano para que la lean les platico va del ruido del ruido de los aviones es todo un tema y estoy explorando otra vena de este tema del ruido y por lo pronto eso sería todo de mi parte muchísimas gracias por estar aquí presentes les mando un saludo enorme muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por preocuparse y querer hacer una vaquita para comprar un teléfono no es necesario nada más hay que arreglarle el culito digo yo al teléfono y eso es todo lo que necesito muchas gracias nos estamos viendo probablemente el lunes de la próxima semana adiós gracias Gracias.